Hola amigos y amigas, bienvenidos aquí al Blog de Má. Voy a leer un poema que escribí el 26 de julio de 2011 en el Blog de Má. Golondrinas volarán y volverán. La música es de YouTube y el escenario que he elegido son unas flores de cilindra que nacen en primavera y están aquí fresquitas, decorando el fondo de pantalla. Golondrinas volarán y volverán. Volarán y volverán las golondrinas de nuevo a su nido sanidad. Volverán y volarán las golondrinas todas las primaveras a nuestras casas. Sí, sí volverán, sí volarán. Siglos de oro y plata de ayer, de hoy y de mañana. Siempre volverán en todas las primaveras de nuestra vida y de otras vidas. Anuntear la llegada del amor en nuestro hogar. Siendo golondrinas de amor y de paz en libertad, volarán y volverán a anidar. Golondrinas volarán y volverán. Pues chicos, chicas, amigos y amigas, espero que os guste este poema que... Es muy de primavera porque la golondrina anuncia la primavera y las flores de cilindro también. La imagen que hay de pantalla, una pantalla de imagen muy refrescante con las flores y muy olorosa. Y yo ya me voy a despedir de todos vosotros, pero antes os recuerdo que si sois nuevos os suscribáis al canal de Blog de Má. Ative el campana roja para que os lleguen las notificaciones. Los amigos de Siempre y Mi Gratitud Infinita. A los miembros del canal igualmente. Y dicho esto, os digo con mucho cariño lo que os digo siempre. Besos, versos y flores, corazones. Nos vemos en otro vídeo. ¡Os quiero, amigos! ¡Suscríbete al canal!